Hemos tenido 896 pacientes sospechosos de tener dengue, es decir, con fiebre y dolor muscular que han concurrido a los centros asistenciales o que se han detectado a través de las visitas domiciliarias de los agentes sanitarios y a estas 896 personas se les realizó laboratorio y tenemos confirmados 234 casos hasta la fecha. La mayor cantidad de casos siguen siendo en la localidad de Aguascalientes, que ya tiene más de 90 casos, pero también tenemos casos en Fraile Pintado y El Acheral y Libertador General San Martín, todos con más de 30 casos y con dos casos en San Salvador de Jujuy y tenemos también en Manantiales, en San Pedro, en Caimancito, dos casos en Yuto, que estos casos son particulares porque son una variante diferente a las que vinimos teniendo, que es la variante dengue 4, el resto de la provincia ha tenido dengue 1. Se hizo un trabajo muy intenso en la localidad de Yuto porque es muy peligroso que ingrese una nueva variante al resto de la provincia. Se logró bloquear los casos, no hemos vuelto a tener casos dengue 4 desde hace 3 semanas. Así que estamos trabajando muy intensamente, no solamente con los equipos provinciales, sino también que hemos pedido refuerzo a la provincia de Tucumán con equipos para proceder a la fumigación porque hay que pensar que se ha trabajado en los más de 800 sospechosos que ha tenido la provincia.